África, cuna de la humanidad, el tercer continente en el mundo por extensión territorial. Brasil, el gigante de América del Sur. El Caribe, una región compuesta por 31 naciones ricas en paisajes y fértiles tierras. Pero, ¿qué tienen en común? Que desde el 15 hasta el 18 de julio, realizadores cinematográficos de estos maravillosos lugares llegarán a Santo Domingo para participar en el segundo encuentro de cineastas ABCD, un evento para debatir, concertar iniciativas, acciones y, por supuesto, disfrutar del séptimo arte. Recuerda, del 15 al 18 de julio en Funglode, segundo encuentro de cineastas de África, Brasil, el Caribe y sus diásporas. Para más información, entra a www.festivaldecineglobal.org.